Este 21 y 22 de marzo, Pilsen Rock te lleva a Durazno. Anticipadas a 130 pesos en los locales Habitat de todo el país, viví una nueva experiencia de rock. Pilsen Rock, el rock te mueve. El peyote asesino, Cuarteto de Nos, La Trampa, Buitres y todo el rock que querés escuchar. Presenta Movistar Música, Pilsen Rock, el rock te mueve.